Bueno, bueno, sí, buenos días, pues bienvenidos, vamos a comenzar la tercer semana de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información. Para este momento tenemos, nos hacen, nos honran en el presidium, el doctor Álvaro, el maestro Octavio y el doctor Carlos Rivero. Le voy a pedir al doctor Álvaro, por favor, que se nos puede dirigir una palabra y inauguración del evento. Gracias. Hola, buen día. Buenos días, solamente agradecer por la invitación a la inauguración de este evento. Quiero desearles que tengan una buena semana, buen trabajo y que sea fructífero para todos. He visto que tienen un programa muy ambicioso y muy interesante. Supongo que entonces será muy fructífero para todos y, bueno, nada más que darles la bienvenida a los ponentes, a los estudiantes y todos los asistentes. Y nada, muchísimas gracias y damos por inaugurado, entonces, formalmente supongo que Octavio también tendrá algo para decir. Vale. Buenos días, gracias. Bueno, igualmente, de manera muy breve, solamente quisiera felicitar a la comunidad y los organizadores, sobre todo por este evento, porque sea ya la tercera semana y que esto se venga realizando de manera reiterada, porque es un evento que me parece que ayuda a construir comunidad a partir de actividades académicas, a fortalecer la formación de los alumnos y a enriquecer su panorama a partir de talleres y de estas conferencias que vamos a ver. Así que, bueno, pues muchas felicidades a todos los organizadores y también comencemos ya con la semana. Carlos, ¿quiere hacer unas palabras? Bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes prácticamente. Igual, de manera muy breve, también agradecer su participación, sobre todo felicitar al comité organizador, invitarlos a que asistan a todas las conferencias, que se involucren en los talleres. Es algo que implica un cierto esfuerzo y creo que es por, vamos a decir, la reclamentación a lo que ustedes pueden aprender de todas estas personas que van a estar aquí presentes. Entonces, muchas gracias de nuevo y que sea un éxito esta semana. Pues muchas gracias al Presidium por esta inauguración de la semana y pues deseamos que todo sea exitoso. Gracias y vamos a empezar con la primera conferencia. Gracias. 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 Juan Humberto Sosa Zuela es ingeniero en comunicación y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Ciencias de la Computación por el Instituto Politécnico de Grenoble, en Francia. Es miembro del SNI con nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y editor de la revista Computación y Sistemas. Ha organizado más de 20 congresos relacionados con temas de su especialidad. Y actualmente es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación y Computación del Polo. Es uno para nosotros que nos venga a hablar el doctor Humberto Sosa de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Movilidad Eficiente. Muchas gracias, Rígmelo con un fuerte aplauso. Bien, aunque a esta distancia me escuchan ahí atrás. Muy bien, muchas gracias. Antes que todo quiero organizar, quiero agradecer a la universidad. Ya he estado en varios de los campus de esta casa de estudios. Esta es la primera vez que estoy en este. Es un campus relativamente joven. Y pues quiero agradecer a aquellos que se tomaron el tiempo para invitarme al comité organizador y a todos ustedes, colegas estudiantes y profesores e investigadores. Espero que la plática que les voy a dar en esta ocasión, que está relacionada, como ya se dijo, con la inteligencia artificial, tema muy de moda, el Internet de las Cosas, también muy de moda, enfocado hacia un problema muy particular, que es el de la movilidad eficiente en ciudades. Entonces les voy a platicar de manera general qué es lo que se está haciendo, que muchas de ustedes seguramente lo saben, y qué es lo que en particularmente estamos nosotros haciendo ahí en el Centro de Investigación en Computación. Entonces, sabemos que los robots, poco a poco en esta llamada, por un lado Cuarta Revolución Industrial, o por otro lado la Segunda Revolución Industrial de la IA, están ocupando espacios en nuestras casas, oficinas y lugares de trabajo en lo general. Y si nosotros vamos hacia el pasado, Karel Chapek, en su obra, que yo digo que es una obra magistral, sabemos que él acuña la palabra robot, Rosens Universal Robots, que son aquellas máquinas que de alguna manera interactúan con el ser humano para ayudarle en sus tareas. Si ustedes leen el libro, ven la obra de teatro, que les invito a que lo hagan, se dan cuenta de toda la historia que ahí narra, pero es donde vemos precisamente cómo él narra que las máquinas interactúan y al final terminan revelándose. Bueno, nada, narra cosas muy interesantes. Después, el cine también se ocupa de eso. Y una de las películas que también nos narra eso, les invito a que vean la versión original de Fritz Lang, del 27, en donde también hay una interacción entre la máquina y el robot. Pues eso es lo que ellos están narrando, nada más y nada menos que el futuro. Y ese futuro ya se hace un presente para nosotros. Dentro de unos años, para nuestros hijos, será común. Como nosotros vivimos ahora con los celulares, ellos vivirán entre robots. Y sin temor a equivocarnos, pues, irán siendo parte normal de nuestras vidas. Empezando con la computadora, en aquel tiempo, pues, empezaban a introducirse y ahora son parte integral. Todos traemos al menos una computadora con nosotros. A veces unos traen más. Y me voy a concentrar en esta parte de acá, que tiene que ver con los autos autónomos. Entonces, ¿por qué? Una de las grandes problemáticas de nuestras ciudades es la movilidad de personas y de cosas. Y las ciudades, como lo vemos, van creciendo a una velocidad enorme. Entonces, vemos que hoy por hoy, todo el tránsito prácticamente en las ciudades, aunque ya hay ciudades que están muy adelantadas en esto, se hace a través de vehículos manejados por personas. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desventajas. Eso lo vemos, por ejemplo, en una gran ciudad como es la Ciudad de México, el Estado de México, donde ya la maniobrabilidad es un problema complejo por todo lo que se involucra en cuestiones sociales y económicas. En el futuro, pues, ¿qué va a haber? Pues, va a haber más autos. Si las cosas siguen así, va a haber más autos. Y si no se le pone una solución a este problema, pues, el problema va a ser cada vez más difícil, la movilidad de personas y de cosas cada vez va a ser más difícil. Y por eso es que muchos gobiernos, muchas empresas, están apostando en esta dirección. Aquí tomo una imagen de que el profesor Raúl Rojas, que yo sé que estuvo aquí el año pasado, nos lleva a la necesidad del autoautónomo, en donde esta necesidad es cada vez como solución más evidente. El problema, por supuesto, representa un gran reto. No es un problema sencillo de resolver. Aquel que cree que este es un problema sencillo de resolver, está, déjenme decirle que está muy equivocado, es un problema que es difícil de resolver y que se ha intentado resolver desde hace muchos años. Ahorita vamos a ver. Ahora, sin embargo, a pesar de que es difícil, pues, es un muy buen negocio. Voy a dar cifras. Y aquí está, pues, hoy por hoy, la empresa que más invierte en esto. No crean que usted es Tesla. Tesla es una hormiga comparado con el elefante de Google. Entonces, para que yo llegue a resolver un problema como esto, necesito hacer interactuar varias cosas. Una de ellas es la mecatrónica, que sabemos que nace en los ochentas como una comezcla de lo que era la mecánica y la electrónica, y se van adicionando varias cosas. Una es la parte de la sensórica inteligente, que ahora la podemos englobar en lo que sería el Internet de las cosas. Y, por otro lado, la inteligencia computacional, la inteligencia artificial, que podríamos decir que a partir de los años 2010, 2000, algo así, no se sabe exactamente, está en una de sus auges, en una de sus primaveras. Y es la inteligencia artificial o inteligencia computacional. Entonces, esto forma parte de un ecosistema mucho más grande, que sería el ecosistema de las ciudades inteligentes. ¿Dónde cuál es la tendencia? Una, ir transformando a las ciudades que hoy tenemos en ciudades inteligentes, ciudades autosustentables, o planear y construir ciudades que sean así. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así está concebido, como una pequeña ciudad inteligente. Ok, la idea es vieja, ¿eh? Data de principios del año pasado, de hace 100 años. Ahí están dibujos de autos. Por supuesto, esto no se podía hacer en aquel tiempo porque hacía falta muchas cosas. Sin embargo, ya la idea existía. ¿Quién es? Fíjense, en el 56, que es cuando yo nací, también ya se pensaba en autos autónomos. Aquí está la gente jugando dominó, una partida de dominó, y el auto se está manejando así. ¿Quiénes son los que realmente lograron hacer algo? Bueno, en 1925, Jaudina Radio Control muestra cómo a través de un control, yo puedo controlar un auto. El auto se maneja y yo lo estoy controlando, usando señales de radio. Eso para su tiempo era fascinante. Luego, ¿quién más? Bueno, miren, el Phantom Auto era operado también, ahí está bien ustedes, 1932, también era telecontrolado. Y después hubo ferias, una de las más importantes se desarrolla en Alemania, en Hannover, y ahí está, 39 Feria Mundial, el ingeniero industrial Norman Bell Gates presenta su prototipo de auto eléctrico telecontrolado. En aquel tiempo todo era telecontrolado. Pero, ¿cuál era la tendencia? Queremos que el auto se maneje solo. Entonces, esto lo vamos a ver, por supuesto, pues en la ciencia ficción. Por ejemplo, Kit, ¿verdad? Ahí crecimos varios, con Kit, el auto que hablaba con esta persona y le obedecía, y en fin, hacía cosas muy interesantes. Ahí está una de las computadoras de Kit. Pero no solamente era la única versión, sabemos que aquellos que también vieron por ahí a Disney, existía la versión de Disney, que era ese pequeño 53, que también era un auto inteligente y era el auto del amor. Pero no era el único. También en las series de suspenso y terror, este era otro, Stephen King, era el auto Christine, que era un auto inteligente, pero que además era un asesino. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver unas novelas o ver las películas, este también era un auto autónomo. Entonces, esto era parte de lo que era la ciencia ficción y la fantasía. Pero, ¿cuánto de eso es hoy, por hoy, una realidad? Bueno, veamos, de acuerdo a engineering.com, el camino es más o menos así. Empieza por allá, vean ustedes, hay unos grandes saltos, y ahora estamos más o menos por aquí, donde vemos que ya varias de las, de las constructoras de autos le están apostando fuertemente al desarrollo del auto autónomo. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la tendencia? Ese es el pasado. Yo, conductor humano, manipulo mi auto. ¿Sí? ¿Cuál es el presente? Una computadora me ayuda. Hay mucha tendencia en donde, ustedes saben que hay asistentes que me ayudan a mí, que no me doy cuenta, que está el auto haciendo ciertas cosas por mí y me está asistiendo. ¿Cuál es el mañana? Ese. En donde la computadora, yo le cedo completamente el volante para que ella haga la conducción. Ahora, para ir de aquí a acá, ¿cuántos años han pasado? Pues varios. Más de 100 años han pasado de allá acá. Esto todavía, para que se dé, faltan varios años. Vamos a ver cuántos años faltan. Bueno, para que esto se dé, pues hay ciertas cosas que se, ciertos ingredientes que se tienen que dar, como es la electrificación, la conectividad entre autos, que es uno de los problemas importantes, en donde las armadoras de autos tendrán que ponerse de acuerdo para que millones de autos estén interconectados entre ellos o de forma local, cientos de autos estén interconectados para evitar choques, la parte del manejo automático y la parte de la diversidad en la movilidad. Son cosas que se tendrán que dar. Aquí está. Sobre una estructura mecánica y electrónica, yo voy a tener, por un lado, toda la parte de mapas, que tendrá que manipular en tiempo real, junto con toda la parte de sensórica, IOTs, y la parte tal vez más importante. Esta parte es esencial en todo esto. Si una máquina no tiene inteligencia artificial, de nada sirve. Ustedes sabían, ¿saben ustedes qué porcentaje de ustedes es la parte inteligente? No, menos. Casi le atina. El 2%. Una persona que pesa 70 kilos, el 2% de ella es la parte inteligente. Todo lo demás es IOT y todo lo demás son fierros. ¿sale? El 2% de lo que usted, ¿quién pesa 70 kilos? Ahí está, ya hay varios. Ese 2% es lo que te hace a ti inteligente. Si le quitas eso, eres como una bacteria así grandotota. Ajá. Ese es el cerebro. Ese es el gran computador, ¿verdad? Si lo vemos así, que es el que lleva la parte de inteligencia y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿por qué diseñar autos autónomos? Vean esta gráfica. Cuando ustedes comparan la respuesta del ser humano con la respuesta de la máquina, ustedes ven que el orden es prácticamente un orden de magnitud. la máquina responde casi 10 veces más rápido que yo. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones que se toman. Es más rápida. Eso no quiere decir que sea más lista. Son dos cosas distintas, pero puede ser al menos más rápida. Bueno, ¿quién invierte? Bueno, ahí está una lista parcial. 44 corporaciones como mínimo están apostándole a esta tecnología. Entonces, si alguien dice no es el momento de los autos autónomos estar equivocado. Por ejemplo, yo metí un proyecto a Conacyt, me dijeron proyecto excelente, grupo de trabajo excelente, líder, líder muy bien calificado, pero proyecto no realizable. Así me lo evaluó Conacyt. Imagínense la visión que tiene esa gente. Es una visión equivocada. O sea, es gente que no está ubicada en un presente que ya está aquí. Qué pena, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Vean, hoy por hoy ¿quién es el que más invierte? Google. Vean las magnitudes. El más cercano, el que le sigue es Intel. Ese es el ranqueo. Aquí ni siquiera aparece, busquen ustedes de esa Tesla. ¿Sí? A pesar de que Tesla hace mucho publishing, realmente quien está invirtiendo hoy por hoy en este tipo de cosas es Google. En Inteligencia Artificial Google se lleva a todo mundo, ni siquiera Microsoft, ni siquiera. Es el que más está invirtiendo. Vean el crecimiento. Y eso solamente son unas gráficas. A ver, ese crecimiento es ¿qué? ¿Alguien me quiere decir? Exponencial. Es más, es un poquito más que exponencial. Veanlo ustedes. ¿Ahorita dónde estamos? Estamos por aquí. Eso quiere decir que el año pasado, el año que viene, vamos a estar por acá. Y vean, el año, dentro de esos años vamos a estar aquí. Imagínense qué va a pasar dentro de 30 años. ¿Dónde va a estar eso? Va a ser enorme. La revolución en la construcción de autos autónomos tiene tres eras. Ahí están. Y ustedes van a ver. Empieza aquí. Va a llegar un momento en que viene, en este periodo de tiempo viene la parte de la automatización. Viene la que, la adopción, esta es muy importante. Durante la etapa de la construcción de los aviones, la gente no se subía a los aviones. Es más, hoy, por hoy, hay gente que no se sube a los aviones porque dice que se caen. Y tienen razón. Como también los autos van a seguir atropellando personas y van a seguir chocando. Sí, porque no hay teoremas, ahí no hay teoremas. Teoremas, si le pongo a un auto cuatro llantas y no sé qué, el auto no va a chocar. Eso no es cierto. Porque eso es inteligencia, inteligencia artificial es la capacidad de una persona, de un ser vivo o de una máquina de desarrollarse de manera eficiente pero no perfecta en un medio con alta incertidumbre. Así de sencillo. Entonces, vean, en la tercera E.A. esto se va a convertir en el medio común de transporte. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Entre aquí y en el 2050. O sea que algunos de los que estamos aquí probablemente ya vamos a andar en otro lado. ¿Sale? Pero ustedes los jóvenes lo van a vivir. A ustedes les va a tocar. Ustedes son los que les va a tocar revolucionar este tema. Entonces, vean, estamos aquí y vamos hacia acá. ¿Sale? En esta cuestión. Ahorita están los asistentes. Hay asistentes por todos lados. El problema de la interconectividad se está dando. Voy a ir un poquito más rápido. Esto mismo que está aquí es lo que dije anteriormente pero visto desde otra forma. Fíjense, del 0 al 5 y del 0 al 5. ¿Sale? Como quieran verlo. Después les paso la presentación. Se las dejo para que ustedes la vean. Y bueno, este video lo conocen. ¿Verdad? ¿Sí lo conocen? Sí. Entonces no lo presento. ¿Ok? Ajá. Pues sí, no lo presento. Si ya lo conocen ¿para qué lo presento? Es el video de Raúl, ¿no? En donde ¿qué hace este señor? Con su tableta localiza el auto. Bueno, nomás le dice yo quiero ir de tal lugar a tal lugar y ¿qué es lo que hace? El auto más cercano es el que se conecta, viene por mí, me recoge y me lleva. Entonces me puedo brincar esa parte y me ahorro dos minutos. Vale, muy bien. Pero ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, puede servir para cuestiones muy importantes como es el hacer que los tiempos sean más cortos, el ahorrar dinero, el ahorrar que haya más autos, el ahorrar que haya un montón de autos parados, que ese es un problema muy importante, que todos los pocos autos que haya estén circulando continuamente, continuamente. El que yo comparta con otras personas quiere decir que voy a resolver un problema muy importante que se llama el de la optimización del autocompartido. Claro, para eso se necesita una cultura, ¿verdad? una cultura, yo quiero compartir contigo el auto para que nos vaya dejando. Entonces, eso y las cosas que están haciendo. Bueno, aquí están algunos ejemplos y hay muchísimos más. Ustedes entran al internet y van a encontrar ejemplos de autos. Pero ¿qué hay? Bueno, lo normal, tenemos la mecatrónica, tenemos la parte de sensores, cámaras, sensores de proximidad, lidars, eventualmente, y sistemas de cómputo. Entonces, tendremos lo que hay en cualquiera. Esta sería una versión de arriba de lo mismo donde vemos la parte mecánica electrónica, la parte de sensores y por ahí debe de estar la parte computacional. Entonces, vean, siempre, ¿qué conecta al auto con el mundo? Los sensores. ¿Qué es lo que mueve al auto? Toda la mecánica electrónica. ¿Y qué es lo que lo controla? La inteligencia artificial. El control, aquí, se vuelve algo que va en el fondo. Yo confío en el control. No importa si ustedes quieren usar un PID o un modo deslizante, o lo que ustedes quieran. Eso es lo de menos. Ustedes confían que eso funciona. Aquí, lo que se vuelve ahora importante es la parte pensante, entre comillas, de la máquina. Esa es la parte interesante. Aquí está, por ejemplo, el modelo de Audi. Esa es la tendencia en esta dirección. Este es el diagrama que usa Google. Son muy semejantes todos esos. Voy a ir un poquito. Aquí está la tendencia a los autos que están haciendo. Por ejemplo, Mercedes-Benz ya está moviendo camioncitos. Otras empresas están moviendo trailers para movilizar cosas en varios estados. Aquí están los tres niveles. El nivel de sensado, el nivel de control y el nivel de inteligencia y el nivel de actuación sobre el auto. Problemas que tienen que resolverse bien. Y hay varias maneras de verla. Uno es el software y lo podemos ver en kilos de líneas de código. Esa es una. ¿Sale? en donde ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo usar yo el enfoque clásico que es el enfoque formal, el enfoque lógico que nace en el 56 en Dartmouth. Puedo usar ese. En donde yo hago un sistema basado en reglas. El problemita que tengo es que necesito todas las reglas o aproximarme a la solución infinita de reglas para poder resolver el problema. Ese es el pequeño problema que tengo. El otro uso el enfoque de Machine Learning en que yo programo por ejemplo una red neuronal que están muy de moda por ejemplo las profundas y permito que la red neuronal aprenda a través de ejemplos. Y si choca no importa. Bueno, sí importa. ¿Sale? No importa porque le muestro más ejemplos. Y entonces se vuelve un sistema que es inferidor de reglas. Yo no necesito me libera a mí como usuario de estar buscando ¿cuál será la regla? Simplemente lo que hago es como al niño le muestro si el niño quiero que aprenda que es un perro no le voy a decir mira mijo la fórmula para que tú aprendas es esta. No. ¿Qué es lo que hago? Le muestro un perro y el observar el perro aprende lo que es un perro. ¿Sale? A través de una observación muy sencillo. Mejores mapas mejores sensores mejor comunicación entre los autos y ética. ética por un lado tanto en las personas que aplican la inteligencia artificial como la ética en los robots si es que podemos hablar de ética en los robots. Los robots son éticos esa es una situación que ahorita se está peleando la gente. Las personas podemos ser éticas o no éticas pero no podemos hablar de que las máquinas son éticas en sí. ¿Por qué? Porque las máquinas no son conscientes y para que sean conscientes todavía falta mucho. Las máquinas pueden ser las máquinas pueden tener el mismo nivel de inteligencia que nosotros. Ese problema por ejemplo se va a resolver en este siglo. Se va a resolver mismo nivel de inteligencia pero eso no quiere decir que sean conscientes. ¿Ok? No quiere decir no confundan es más pueden ser más inteligentes que nosotros. Sí. Pero eso no quiere decir que sean conscientes. Esos son fenómenos distintos. Entonces eso sí hay que distinguirlo. Podemos dar una plática de los cinco niveles de cinco tipos de inteligencia que hay. Podemos ver la interacción con el ser humano cuestiones climáticas cuestiones morales y éticas las cuestiones de ley que también son muy importantes que hay que observarlas seguridad en el usuario y costo. Y ahora sí ahí está. ¿Cuándo se resuelve este problema? Ni se sabe. Va a acabar. ¿Sale? Está abierto. Es un an open problem. ¿Cuándo se resuelve este? Dicen que para el 2020. Dentro de dos años el problema del clima ya está resuelto. Eso es lo que dicen los expertos. ¿Cuándo se resuelve este? ¿Quién sabe? Son open issues ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a ver cómo modelan el sentido común cómo modelan esas cosas díganme ustedes dónde están las matemáticas yo quiero verlas es más ni leyes de la inteligencia artificial hay no las hay hay leyes para la mecánica ¿sí? Esas se plantearon en el siglo de dieciséis hay leyes para el electromagnetismo se plantearon en el siglo ¿qué? Dieciocho diecinueve sí señores pero las leyes de la inteligencia artificial la inteligencia artificial nació apenas hace menos de cien años entonces no esperen que haya leyes a lo mejor el Newton de la inteligencia artificial todavía no nace o está entre ustedes ¿sale? eso es interesante ok entonces vean 2017 la ley ya se está atacando en todos los países ¿por qué? porque es una cuestión que tiene que estar reglamentada ahorita vamos a ese al final vamos a ese asunto vean seguridad y en el en el pasajero y en la gente no se sabe cuestiones de costo dos mil treinta y cinco porque ahorita es una tecnología cara ¿cuántos de ustedes tienen un Tesla? ¿cuántos? veo varias manos levantadas ¿no verdad? no es caro claro necesitamos que eso baje de precio ok y entonces vean pero las ganancias eso sí son bien grandotas entonces pues hay que invertirle entonces aspectos a considerar calles y carreteras inteligentes ¿qué otro? condiciones ambientales o sea hacer predicciones tengo que avisarle ya hay ya hay por ejemplo estos sistemas como el güey y esos me dicen ojo un choque aquí a cien metros ojo con la cámara que te van a multar y no sé qué eso está bien todo eso necesita irse resolviendo carriles express carriles express para los autos hay que dejar que los autos autónomos estén en sus carriles y la gente en los otros porque ¿saben qué? el auto autónomo no se me va a meter pero yo sí me le voy a meter pobre auto de veras entonces necesito carriles express necesito cuestiones electrificadas necesito carriles variables porque depende todo eso son problemas esas láminas varias las tomé de la presentación de Raúl bueno esta me la brinco esta también esta también que nos habla pues de un poco de sensores yo necesito cámaras afuera y adentro ahorita porque necesito monitorear si me estoy durmiendo otras cosas para que el auto se detenga se orille y demás estamos en la transición esto es necesito necesito reconocer un montón de cosas lo más importante lo primero que necesito reconocer es el carril o sea por dónde me voy a mover y luego después imagínense todas las cosas que hay ahí baches topes perros postes árboles semáforos edificios dar vuelta cuando está para dar vuelta a la derecha vuelta a la izquierda o sea hay un montón de tareas que yo necesito resolver necesito ir detrás necesito mantener distancia necesito estacionarme necesito que necesito sacarle la vuelta o sea necesito rebasar o sea hay toda una serie de problemas entonces si ustedes ven en la horizontal algunas de las marcas de los autos y en la vertical lo que traen ustedes se van a dar cuenta que traen casi lo mismo hay ciertas diferencias pero en lo esencial los autos traen los mismos gadgets traen los mismos sensores traen una computadora unos usan una unos usan otra pero cada quien trae lo propio bueno aquí estoy con una parte del grupo y que tienen que ver me voy a ir a este directamente entonces nosotros ahí estamos en el SIC estamos trabajando en un proyecto que estamos impulsando a pesar de que de que hay poco dinero eso es una realidad a pesar de que es muy difícil ustedes lo saben conseguir dineros para proyectos como este que son proyectos muy importantes pues lo seguimos impulsando importando este yendo detrás de la chuleta ajá pues si ni modo buscando aquí en la misma institución buscando afuera apoyos precisamente hoy en la tarde voy a tratar de de asegurar un proyecto entonces bueno ustedes lo conocen allá está a su izquierda a través de del profesor doctor Raúl Rojas varias de las instituciones entre entre otras este la UAM nos vimos beneficiados y actualmente ya son casi 30 instituciones nos vimos beneficiados con un prototipo de estos a nosotros nos tocó el el nivel 1 ahorita ya van en el 3 el nivel 1 es relativamente rudimentario el 3 ya es mucho más avanzado ya lo pueden operar incluso ustedes en un Raspberry Pi de 3 a nosotros nos tocó Node-Droid todos trabajan por afuera en ROS la programación la pueden hacer en Python y bajan este bajan toda la programación aquí y aquí se ejecuta sale con todos los sensores que viene ahí y entonces con estos autos pues podemos hacer podemos ensayar varias cosas podemos ensayar algoritmos que después los podemos poner en autos de adeveras entonces nosotros obtuvimos una donación de 1 2 3 cuéntenle todos esos son chiquitos pero bueno para algo sirven son los smartsitos que no son tan smart pero bueno para algo sirven ahorita les voy a explicar por qué este les voy a decir por qué porque estos si los podemos echar a andar ahorita les voy a mostrar rápido pero estos todavía no porque tenemos dos problemas legales o sea en otros países ya está resuelto el problema pero en méxico no en méxico yo no puedo sacar un auto de esos primero porque mercedes me lo impide lo tengo que usar dentro del campus segundo necesito obtener un permiso de ellos para entrarle a su electrónica sale porque ellos tienen su propio sistema operativo y todo eso yo no puedo hackear no se vale hackear tengo que necesito un permiso ese es el fácil el difícil es el de comunicaciones y transportes entonces si ustedes se obtienen una donación necesitan hacer varias cosas nosotros tenemos desde noviembre con todos estos autos ahí están bien paraditos bueno qué pena entonces vean les voy a mostrar varias cosas miren lo primero pues se empieza a hacer en simulación entonces si ustedes quieren que no haya problema déjenme compartir aquí pantalla para que allá vean nomás dejen que aparezca en algún momento debe de aparecer ahí está la próxima miren pues si Gracias. 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 Sale aquí, miren, a ver dónde estás, dónde estás, Santa Fe, por aquí debes de estar, miren, deben de reconocer, ahí está, entonces yo les puedo dar una plática de cómo estamos entrenando nuestras redes neuronales, sale, vean, estamos resolviendo ese problema, ojo, todavía no estamos reconociendo al carrito que está aquí, o esta señal, no sé, cada una de esas son tesis, son oportunidades de trabajo, cada problema que ustedes se enfrentan es una tesis de maestría o de doctorado, pero entonces este problema lo tenemos que resolver al 100. Ahora vamos a una situación más difícil, una situación más difícil, qué les parece en el segundo piso, con brillos, con smog y todo lo demás, vale, ahí está, entonces ese ya es más complicado y además aquí se me va a meter uno, así como es algo normal, entonces ustedes van a ver que alguien se me va a meter a la brava y se metió, entonces yo me equivoco tantito y vuelvo a recuperar, son cosas, si ustedes se fijan, si ustedes quieren hacer un sistema basado en reglas que contemple todo esto, es complicadísimo, ¿por qué? porque siempre les va a aparecer una cosa nueva, una situación nueva, entonces hay dos maneras de resolver el problema de inteligencia artificial, el lógico, mis respetos, ¿sale?, el formal, es ese, el formal, pero el problema es ese, que ustedes necesitan reglas y reglas y reglas y reglas, y se puede demostrar que el número de reglas para un problema de estos es innumerables, es innumerables, entonces nosotros preferimos irnos por el enfoque de abajo hacia arriba, que es el, del, del, ¿qué?, del aprendizaje para máquinas, entonces regreso a mi presentación y me voy a la parte de, de mis conclusiones. Entonces, hoy, es posible diseñar y poner en operación autos autónomos, ya, es un hecho, ¿qué está detrás de todo esto? La inteligencia artificial, todavía falta tiempo para que esto sea una realidad completa, más o menos vimos que para el año 2050, entonces, como, como personas hay mucho trabajo por hacer, o sea, si ustedes, yo les aseguro, si ustedes, estudiantes que están trabajando en las, en las, por ejemplo, en las licenciaturas, que tienen que ver con ciencias de la computación y temas afines, si ustedes se van por el área, el lado de las, de la inteligencia artificial, de las ciencias, de los datos, y eso tienen un futuro literalmente asegurado en lo que va de al menos estos 10 años. Y para terminar, les voy a dejar una frase, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que yo la tomo, pues, de una, de una serie, de una de las series con las cuales yo crecí. Es esa. Esa es para ti. O sea, si tú quieres, la alcanzarás, ¿vale? Muchas gracias. Pues, no sé si quieran hacer alguna pregunta después de esta interesantísima plática, chavos que llevan inteligencia artificial. Anímense. Aprovechen que tiene a Humberto aquí. Cristian, ¿tú no quieres hacer ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí hay un joven, ya levantó el primero. Hola. Muchas gracias por venir a dar estas conferencias. Esta conferencia. Mi pregunta es… Bueno, no lo vi bien, tal vez, en la presentación. Aparte de la inteligencia artificial que tienen los autos, tiene que haber un desarrollo de Smart Cities para que pueda complementarse, o bueno, pueda trabajar en conjunto con estos carros autónomos. O sea, aparte de que toda la inteligencia va en los autos. Por ejemplo, este último video que nos mostró respecto a que, bueno, estaba haciendo el aprendizaje de las líneas, también tiene que ver lo del aprendizaje de que tenga que verificar los autos que están en frente y otras cosas, también puede… Bueno, no sé si hay desarrollos respecto a cómo capturarlo también. Sí, sí lo hay. Por eso es que la plática se llama IA e IOT. Porque los grupos lo estamos enfocando así. Tu auto debe de ser autónomo, pero tu ciudad también. Perdón, tu auto debe de ser inteligente, pero tu ciudad también. Entonces, si tus autos no están interconectados entre ellos, si no saben dónde están entre ellos, es muy difícil. Y la ciudad también debe de saber dónde están tus autos. Por ejemplo, la idea, cuando tú llegues al nuevo Aeropuerto Internacional de México, la idea, si todo se hace bien, es que el aeropuerto te reconozca. ¿Sale? Entonces, tú te conviertes en una persona en donde el aeropuerto está centrado en ti y no al revés. Entonces, continuamente te va a ir monitoreando, por ejemplo, a través de tu teléfono. Llegas y te dice, bienvenido fulanito de tal. Tu puerta está aquí. ¿Quieres que te lleve? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, es la intendencia de las ciudades. Lo que pasa es que en ciudades, en países subdesarrollados como estos, el problema se complica muchísimo. Por eso es que las ciudades, en países desarrollados, hay dos tendencias. Uno, a la transformación, y tú lo ves en ciudades que van en esa dirección, o en la construcción de ciudades, usando metodologías de la construcción de ciudades autosustentables. Entonces, hay dos. Donde todo se vuelve un ecosistema. Es como si, por ejemplo, si tú quieres hacer desarrollo tecnológico con innovación, en un país como este, hay que crear un ecosistema. En donde todos los artistas, todos, estemos actuando en la misma dirección. Si algo falla, es muy difícil que se logre. Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacer ese impulso a que, bueno, los gobiernos, o lo que tenga que ser instituciones, o esas cosas, nos dejen presentar las ideas, para que, por ejemplo, no sé complementar el funcionamiento de los autos autónomos con las calles? Para que, pues, esto pueda ser más aceptable y pueda integrarse a lo que, a la ciudad. Eso no lo han hecho ustedes, no tienen algún caso. No, no, mira, aquí van a ocurrir dos cosas. Una, o como país nos subimos al tren y nos ponemos las pilas, o como ha sucedido, al rato nos van a terminar vendiendo la tecnología. Ese va a ser un problema. ¿Por qué? Porque querrámoslo o no, la revolución 4-0, o la 2, como se le llame, es un hecho. Ya estamos en ellas. Hay países que se montaron, como en su momento lo hicieron en Inglaterra, por ejemplo, cuando ocurrió la primera revolución industrial, y por eso es que están donde están, y donde la gente se tuvo que adaptar a las situaciones, ¿verdad? Tuvo que estudiar nuevas cosas. Hoy es lo mismo. La gente va a tener que estudiar nuevas cosas, va a haber nuevos retos, va a tener que haber una transformación en la mentalidad de las personas. Pero de que la revolución se va a dar, y se está dando, eso es un hecho. Entonces, como país, tenemos solo esas dos opciones. O nos montamos, o al rato terminamos comprando, y seguimos siendo países completamente dependientes. Entonces, es lo mismo, ¿eh? Nosotros tenemos que empujar. Cada quien desde su trinchera, tiene que empujar. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás suya, allá atrás hay una, acá atrás, acá adelante hay otra. Ya empezaron a levantar las manos. A Cristian ni chanza le van a dar. Para la parte de la seguridad, o sea, toda la parte de los coches interconectados, me surgió la pregunta de ¿qué avance ha salido en la parte de la seguridad informática? Mira, yo no soy experto en cuestiones de seguridad, pero yo te aseguro, que ese es un tema, en donde, por ejemplo, aquí el doctor Francisco está trabajando, es un tema muy atacado. ¿Por qué? Porque, como cualquier sistema, donde hay computadoras, es hackeable. Entonces, tiene que tener una alta seguridad, para que otras personas no tomen el control, por ejemplo, de un auto, de un grupo de autos, para hacer actos de vandalismo, o para tenerte el auto apresado, y luego te pidan un ransom, ¿verdad? por él, para que lo puedas usar. Sí, o sea, esos problemas de seguridad, en cuanto al auto, que otro lo pueda tomar el control, esos son evidentes, y hay otros problemas de seguridad, que están ahí, ¿no? Que son la seguridad en la red misma, de los autos, que al final van a formar una red de computadoras. Este, pero yo no soy, yo creo que quien les pueda hablar mejor de eso, va a ser Rolando Menchaca, que va a venir en estos días, que está trabajando en problemas de esos, que tienen que ver con seguridad, en redes de computadoras. ¿Alguien más? Gracias. Yo vi una mano por aquí al centro. A ver. Cuidado. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes. Mi pregunta va respecto a, el asistente virtual que, va a tener el auto autónomo, ¿qué tanto, va a implicar en la decisión del ser humano? Y, ¿qué tanto ayudaría, bien o mal, a esa decisión? Mira, en mi opinión va a ser, va a ser así, en este momento, el asistente es un asistente, que solamente controla, tareas básicas, en donde tú no tienes ningún control. La situación va a ser, cuando el auto ya tenga un control autónomo, siempre te va a poder dar, a ti, el acceso manual, y eso lo ves, tú por ejemplo, lo puedes ver en la película de Yo Robot, de Will Smith. ¿Se acuerdan? Hay un momento en el que dice, a mí me vale gorro, ¿sí? Yo quiero tomar el acceso, y pum, le aprieta un botón, y él agarra el volante, y le dice, estás loco. Lo que pasa es que el cuate sabe manejar muy bien. O sea, existe esa parte, hay una cuestión de competencia, pero hay un momento en el cual, o también puedes verlo en la de Blade Runner 2049, es lo mismo, ¿no? entonces, entonces, este, sí, va a haber esa parte de la asistencia, en donde cada vez, la confianza, en el auto, como vimos la gráfica, se va acentuando, el auto va a ser, un, un aparato cada vez más confiable, los aviones son así, prácticamente, el, el, ¿qué? el piloto, hay un botoncito que dice, piloto automático, pum, le aprieta ahí, y el cuate se puede echar una pestañita, y de vez en cuando, echarle una miradita, a ver si todo está bien, ¿no? o le avisa, pero mientras las cosas estén bien, no hay problema, va a ser exactamente lo mismo, es una cuestión, de maduración, de esa tecnología, no hay ningún problema, ¿alguien más? Hola, buenas tardes, primero que nada, gracias por la conferencia, mencionaba algo sobre la ética, de los vehículos, esta parte de la ética, la están implementando, basada en, la toma de decisión, de la inteligencia artificial, o basada en las reglas, o bueno, ahí, mira, nosotros no estamos atacando, ese problema, ah, ok, nosotros en particular, no, yo sé que si hay grupos, que están tratando de modelar esto, y yo no sé, ni cómo le van a hacer, o sea, cómo se le está haciendo, lo que sí es cierto, es que va a haber situaciones, en las cuales, el auto se va a encontrar, en disyuntivas, como por ejemplo, atropello a esta persona, porque eso es una persona, o choco contra este edificio, y el auto es autónomo, entonces, ¿qué hace? Nosotros, como seres humanos, la intuición, ¿verdad? El sentido común, nos dice qué hacer, pero el auto, a ver, el auto, ¿tendrá sentido común? ¿el auto tendrá intuición? Esas son cuestiones, que todavía son open issues, y que, a ver, ¿dónde están las matemáticas de eso? Si tú lo haces basado en reglas, es muy difícil, si lo haces basado en redes neuronales, también, o sea, no es, no es nada sencillo, se dice que ya, por ejemplo, sistemas como el AlphaGo, ya incluyen ciertas cuestiones como estas, y cómo lo ve reflejado en la famosísima regla, en la famosa jugada 37, de una de las partidas del AlphaGo, contra el campeón mundial de Go, en donde la computadora hizo una jugada de sacrificio, y en esa jugada, toda la gente pensaba que con esa ya la máquina, iba a perder, y resulta que ganó, y dice, ah, caray, qué interesante, ¿no? No cualquiera hace un sacrificio, entonces, son cuestiones que se están abordando, y son cuestiones que entonces abren, pues, y por eso es que ahorita, en este momento, la inteligencia artificial está por aquí, y todo el mundo está, está apostando, está trabajando en eso, o quiere trabajar en eso, ¿por qué? Porque se están abriendo nuevas avenidas, en todos los sentidos, no lo sabemos, entonces, la respuesta es, nosotros no estamos trabajando todavía, estamos trabajando en los problemas más sencillos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahora sí, déjenle al profesor, le meten. Buenas tardes, mi duda va respecto a la automatización del carro, al hacer la automatización, ¿se consideran las cualidades del carro? Es decir, si considero, si va a tener tracción trasera, tiene tracción delantera, si utiliza un sistema de frenado ABS hidráulico, neumático, se consideran estas propiedades del carro, ¿se les aprovecha realmente? Mira, siendo honesto, yo no sé, qué es lo que están haciendo las armadoras, supongo que sí, porque eso les podría dar a ellos ventajas sobre otras marcas, o sea, realmente tú puedes separar, y no la parte de la inteligencia, por supuesto, un cerebro, pongamos a un cerebro inteligente, el mismo cerebro inteligente sobre dos personas, una que tiene un cuerpo de atleta, y otro no, bueno, pues sabemos que ese que tiene el cuerpo de atleta, va a ser capaz de correr los 100 metros, o brincar la, verdad, la barra, y el que no lo tiene, pues no lo va a lograr, pero eso no quiere decir que no sean inteligentes los dos, ahí es una cuestión más bien del hardware, ¿no? del cual esté, entonces supongo que sí está ligado, y eso va a tener que ver con las ventajas que tenga en su momento el auto, nada más, esa es mi respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aguantas otra? ¿Alguien más? Buenas tardes, mi pregunta es sobre su prototipo que lo programó en base al Raspberry Pi, yo supongo que ya para un auto ya no es muy óptimo programar en un Arduino, en un Raspberry Pi, ¿en qué se programaría? No, mira, a ver, a ver, para aclarar, el que tiene Raspberry Pi, ese no lo tenemos nosotros, ese es el tercer, el tercer tipo de autos, son mucho más económicos, y casi puedes hacer lo mismo que en los primeros, porque por ejemplo, para el primero, los que tuvieron el primero, un motor, uno de los motores de la llanta, de la tracción de atrás, te vale 12 mil pesos, actualmente el motor, el motor de la versión 3, te vale 60 dólares, ¿sabes? entonces lo que se está tratando de hacer es bajar los precios, y como las computadoras esas son igual de chiquitas y más poderosas, lo que tratas es de aprovechar, el aprendizaje lo haces acá, no lo haces adentro del carro, lo haces acá, y lo que bajas es el ejecutable, cuando nosotros hacemos transfer learning, quiere decir que todo lo estamos aprendiendo acá, y lo único que bajamos es la red neuronal, entonces ya en ejecutable, no estamos aprendiendo, aprender ahí sería muy, no podrías, o sea, si tienes que entrenar montones de pesos, sinápticos, pues necesitas un arreglo de tarjetas GPUs, para poderlo hacer, en un tiempo razonable, esa sería la cuestión, entonces por eso, así es como se está haciendo, no sé realmente, qué es lo que están haciendo, los que tienen la última versión, de este tipo de autos, lo que si nosotros hacemos, es ya los estamos construyendo, nosotros estamos construyendo, nuestras propias plataformas, nuestra propia mecánica, electrónica, sensórica, y computadoras, muy económicos, ¿alguien más? Cristian, ¿no quieres hacer alguna pregunta? ¿Todo el mundo quiere que haga algo? Quiero agradecer a Humberto su plática, me pareció excelente, muy motivante, y bueno, me confirma que el trabajo que están haciendo, en el SIC, en el laboratorio de robótica del SIC, es realmente muy, muy bueno, y que están, entrándole a muchos de los problemas, si hay que hacer una pregunta, tengo una duda de, si están trabajando ustedes, o alguno de tus alumnos, está trabajando en la conexión de autos, los autos conectados, o sea, las redes de autos, que es como un complemento al auto autónomo. No, apenas vamos a proponer una, una tesis en esa dirección, de conexión, intercomunicación, entre tres autos, de hecho, como estaba concebido, el, el proyecto, el proyecto para Conacyt, así lo hacíamos, en donde lo que pedíamos, era dinero para, para poder instrumentar, tres autos, de línea, y entonces, que se estuvieran conectados entre ellos, y una red de sensores externa, que estuviera monitoreando, a los tres autos, y entonces, con un sistema de gestión, yo podría siempre saber, dónde están los tres, entonces, apenas vamos en esa dirección, todo bien. Bueno, pues ya nos avisarás, cuando, este, estén echando a andar eso, porque me parece muy, es un paso muy interesante, hacia, hacia realmente, entornos más reales, ¿no? Claro. Entonces, está, está muy bien, felicidades, gracias. Gracias, Cristian. Va una última pregunta mía, este, hace un momento, hablaste de, que se tiene que desarrollar, o bueno, evolucionar, los, el software, los, pero no mencionaste nada de hardware, ni de, ni de los fundamentos de la ciencia de la computación, porque, muchos de esos problemas, de toma de decisiones, y planificación, y presencia de certidumbre, son costosos, enormemente costosos, en términos de cálculo, y luego, imagínate este problema, en tres dimensiones, con, este, con dones moviéndose, moviendo gente, ¿qué hay de eso? Sí, o sea, por ejemplo, ya, este, sí, hay, este, Sebastian Trump, que es uno de los impulsores fuertes de esto, que tiene su propia compañía de IA y cursos, y todo lo demás, él ya, este, habla de su alianza que va a hacer con Google, precisamente de, de poner autos en el, ahí arriba, ¿no? O sea, quieren adelantarse a los chinos, porque los chinos están invirtiendo muchísimo dinero, o sea, no millones, billones, de, de dólares, en, en proyectos como este, y, por ejemplo, China, tiene el 22%, de todas las patentes relacionadas con esto, a nivel mundial, y todos los demás países, tienen el resto, entonces, empieza a haber este tipo de competencias, entonces, si efectivamente es un problema que lo vamos a tener aquí, y entonces, ¿cuál es, cuál es la apuesta? Tú lo ves, si tú visitas el, el, por ejemplo, la, visitas la, la sección de noticias de, de IEEE, o de ACM, que son hoy por hoy la referencia, te vas a encontrar que en cada una de esas noticias, alguien está apostándole al cómputo cuántico, entonces, envidia y todo ese tipo de cómputo, es una transición, realmente la apuesta es a otros paradigmas, de cómputo, y uno de ellos es, por ejemplo, el, el desarrollo, de computadoras cuánticas, que nos van a permitir resolver ese tipo de problemas, que son, muy difíciles de resolver en tiempos razonables, pues en tiempos minúsculos, entonces, mientras no se dé ese salto, como tú bien lo dijiste, en hardware, también estamos, estamos en ese problema, ¿no? Yo creo que esa es la, la apuesta, no sé cuándo, realmente vayamos, a tener una, una computadora, física, en el mercado, no, yo creo que todavía falta, bastante tiempo, ¿no? Pero, ¿de qué es lo es? Pues ya, ya lo, hay un grupo de físicos en Hong Kong, que ya lograron resolver uno de los problemas básicos, en ese, en ese sentido, que es controlar el spin, del, y ese es básico, para poder hacer operaciones, entonces, este, pues yo creo que esos cuatro van a ganar el premio Nobel. Pues si no hay más preguntas, démosle un aplauso, al doctor. Gracias. Hago entrega de una constancia que da nuestra universidad, de su participación, y un regalito. Muchas gracias. No se vayan, no se vayan todavía, tenemos otra conferencia, quisiera presentarles a, a nuestra siguiente conferencista, Salma, voy a leer una pequeña semblanza de Salma, bueno, primero, el tema, es las redes nacionales de educación e investigación, el caso mexicano, se explicará el papel, que juegan las redes nacionales de educación e investigación, y se expondrá el caso de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que incorpora esta red mexicana, así como la política pública que se integró en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a través del artículo 213, en el cual la Secretaría de Comunicaciones y el CONACYT, apoyarán el desarrollo de este tipo de infraestructuras de fibra óptica, además se hablará de la conectividad actual y futura, y el papel que deben jugar estudiantes, académicos e investigadores en el aprovechamiento de este tipo de infraestructuras, en colaboración nacional e internacional en proyectos de gran impacto. Nuestro expositor es la maestra Salma Jalife, ella pertenece al CUDI, Salma Jalife es ingeniera en computación y maestra en ciencias, con especialidad en telecomunicaciones, es docente, conferencista, investigadora, consultora, reconocida a nivel nacional e internacional, su labor ha sido fundamental en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de México, y en la evolución de las instituciones públicas que regulan este sector, actualmente participa en proyectos de colaboración europea y latinoamericana, y ante organismos especializados o foros multilaterales, como son la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Es para mí un honor tener a Salma aquí para darnos esta conferencia. Recibamos con un gran aplauso. Buenas, no sé si… Ah, ya son tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y agradezco la invitación que me hiciera la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Es la primera vez que estoy aquí, me da mucho gusto, yo vivo muy cerca de aquí, entonces me da gusto que haya universidades públicas en esta zona. Bueno, no es pública, pero… ¿Sí, sí es pública? Ah, sí, es cierto. Entonces, me da muchísimo gusto. Yo lo que quiero… Escuché una de las preguntas que hicieron antes, que cómo podían ustedes introducir sus proyectos y todo, y parte de mi plática tiene que ver con este tema, porque mucho de lo que se hace ahora en ciencia, y ya voy a comenzar con la presentación, es colaboración, y para que haya colaboración tiene que haber mecanismos desde el punto de vista de Estado de nuestro país, para que a ustedes se les facilite esa colaboración. Entonces, pero antes vamos a hablar un poco de hacia dónde va la ciencia y la tecnología. En realidad, aquí estamos viendo que cada vez los problemas mundiales se vuelven más complejos, entonces hay la necesidad de que haya colaboración entre las comunidades científicas, y se está volviendo muy colaborativa la ciencia. También, otro aspecto, y que ya está más enfocado hacia el tema de las tecnologías, o las herramientas que apoyan a la ciencia, es que cada vez estamos generando más volúmenes de datos, no necesariamente toda la información que se genera es relevante, también hay que saber discriminar, y estos datos que se generan, probablemente no los tenemos cercanos, entonces deben de ser factible transportarlos, o poder almacenarlos, o procesarlos en algún momento, cuando estamos haciendo actividad académica. Otra característica hacia dónde se dirige la ciencia, es que requiere muy grandes anchos de banda, y estos nos los están proporcionando principalmente las redes privadas de telecomunicaciones, porque la mayoría de los países decidió, optó a finales de los noventas, en privatizar las telecomunicaciones, entonces, en este sentido, las redes académicas, que fueron de los pioneros en la introducción de internet a los países, tomaron la decisión de crear una red privada de gran ancho de banda, que es de lo que voy a hablar. También, otro aspecto importante, es que esté evolucionando muy rápido la tecnología, y rebasa lo que predice la ley de Moore, y finalmente, es que estas redes de telecomunicaciones, son las que nos acercan a información relevante, como pueden ser repositorios, lo que se llaman science gateways, que almacenan información muy específica sobre temáticas de interés para ciertas comunidades científicas, pero también nos acercan a laboratorios nacionales, que hoy utiliza un solo investigador, y que podrían ser utilizados inclusive por estudiantes, o a instrumentos científicos, como pudiera ser el gran telescopio milimétrico, o el HOC, que están en la Sierra Negra, en Puebla, y que hoy no los podemos utilizar, porque no están conectados. Entonces, hablando de eso, bueno, hay algunos otros elementos, como son, que estas redes también facilitan, y en cambio, ustedes cada vez más, pueden tener, inclusive, educación, o enseñanza virtual, o a través de mecanismos diferidos, que no son en tiempo real, como son los MOCs, o algún otro mecanismo, entonces, las redes también sirven para acceder a este tipo de infraestructura, y también todos los centros de investigación, e instituciones de educación superior, u otras instituciones, ya sea públicas o privadas, que se dedican a la educación y la investigación en México, están necesitando cada vez más ancho de banda, para que se puedan hacer estas colaboraciones, y en México, desafortunadamente, todavía es muy caro, acceder a anchos de banda, de muy alta capacidad, y entonces, estas redes, vienen a complementar, estas deficiencias que se manejan, por falta de políticas públicas, por falta de competencia en el mercado, pero entonces, se dan estas situaciones. ¿Por qué surgen las redes nacionales de educación e investigación? En realidad, surgen en los países, les comentaba que internet se crea, primero en el gobierno, como una estrategia, este, de tipo, militar, después se va al mundo académico, en el mundo académico, tiene mucho, es muy bienvenida, y empieza a haber colaboraciones a nivel mundial, pero de repente, se le ve un valor agregado, en el mundo comercial, y entonces, internet se vuelve comercial. ¿Qué pasa con el mundo académico? El mundo académico, ya estaba muy, acostumbrado a trabajar, en este tipo de redes, y decide crear, una siguiente generación de internet, que se llama, Internet 2, en Estados Unidos, en México, y en cada país, de los 120 países, que tienen redes nacionales, de educación e investigación, se genera una instancia privada, o pública, en algunos casos, que congrega a todas las instituciones de educación superior, y a los centros de investigación, la UAM forma parte de este tipo de organizaciones, y lo que sucede, es que nacen, para lo que les comentaba anteriormente, uno, para poder capacitarse, y capacitar más rápido, no solo en temas tecnológicos y científicos, sino en cualquier tema, del dominio económico, social, o académico, entonces, y utilizan como recurso, las tecnologías de la información, y las comunicaciones, aparte de las redes, de telecomunicaciones, otra, por el acercamiento a instrumentos especializados, y otra, porque los problemas, como les mencionaba, son cada vez más complejos, entonces, ¿qué características tienen estas redes nacionales, de educación e investigación? Nos ofrecen economías de escala, podemos comprar, masivamente, algunos productos, como pudieran ser, los enlaces de fibra óptica, o el super cómputo, hacerlo distribuido, y congregarlo a través de redes, para poder tener más capacidad de cómputo, o para acceder a supercomputadoras, que están en otras partes del mundo, o instrumentos que están en otras partes del mundo, nos permiten, la ventaja que tienen, es que son asociaciones abiertas, a cualquier institución educativa, o de centros de investigación, son sin fines de lucro, esa es una característica muy importante, no comercializan servicios, ahorita tenemos una evolución, en que en algunos casos, sí comercializan servicios, y en materia de regulación, de las telecomunicaciones, al menos en el caso de México, son redes privadas, o sea, se les conoce como redes privadas, por lo tanto, tienen otra caracterización, o tipificación, en la regulación de telecomunicaciones, y no tienen que proveer los servicios, a cualquiera que se los solicite. La mayoría a nivel mundial, tienen fondeo de gobiernos, en el caso mexicano, es la primera vez, después de que estuvimos luchando muchísimo, porque se metiera un artículo, en la ley federal de telecomunicaciones, y radio difusión, es que estamos a unos días, de que nos den ese presupuesto, con ASIT, pero todavía estamos luchando, porque son con ASIT, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las que tienen que intervenir, en la política pública, para poder dar este beneficio, a este tipo de redes, y obviamente tienen una, se organizan, ahorita les digo cómo, déjenme irme a esta gráfica, su gobernanza, es a través de una asamblea de miembros, pero el consejo directivo, lo forman realmente, las universidades y centros de investigación, en realidad, ellos son los que se congregan, deciden, qué se va a hacer con esta red, tienen una asamblea, para tomar decisiones, y tenemos, tres niveles, el comité de membresías, para ir agregando, nuevas instituciones, el comité de aplicaciones, que tiene que ver ya, con cada comunidad científica, o de las ciencias sociales, que quiera, utilizar estos recursos, esas comunidades van creándose, y van colaborando, por lo general, más de una universidad, o centro de investigación, participa en estas comunidades, y producen, ya sea productos genéricos, para toda la comunidad nacional, o a veces a nivel internacional, o para atender un proyecto, en particular, en el que estén participando, el otro es el comité de desarrollo de la red, ahí tenemos un grupo bien importante, porque hay grupos técnicos, que se dedican, a temas de redes, prácticamente, entonces, aunque no está muy desarrollado, como quisiéramos este, por falta de presupuesto, originalmente, pues vivíamos, de las cuotas de los miembros, y en realidad, pues era más bien, una especie de mantenimiento, correctivo, más que preventivo, pero a partir de este apoyo, del gobierno, es muy probable, que este comité, crezca muchísimo, y tengamos ya oportunidades, de inclusive, hacer, pues maquetas, pilotos, prototipos, ya en redes, para probar nuevas tecnologías, para hacer mucha actividad, en el tema de redes, de telecomunicaciones, y está un director general, que es el que administra esto, entonces, déjenme regreso a esto, en realidad, las ventajas competitivas, de tener una red, porque ustedes me preguntarían, bueno, y por qué quiero, esa red nacional de educación, investigación, y no mejor, le subcontrato, o arriendo, enlaces de fibra óptica, a un ISP, o a un carrier, para que me dé internet, también acceso a internet, y ya me desocupo, del tema de las redes, entonces, hay varios elementos, no me voy a ir a detalle de ellos, les voy a dejar la presentación, pero principalmente, uno es lo que les mencionaba, queremos incidir en el tema, de desarrollo de redes, pero con manos a la obra, de poder construir pilotos, y hacer maquetas, que nos sirvan para probar, nuevas tecnologías, pero también, y en eso quiere decir, liderazgo en tecnología, innovación y mercados, pero también necesitamos, promover el uso de esto, para que los investigadores, colaboren cada vez más, en México, ha sido difícil, encontrar grupos de investigación, que tengan esa colaboración, son generalmente, los físicos de altas energías, o los astrónomos, los que más colaboran, en estos temas, les voy a dar algunos ejemplos, más adelante, pensando en, en qué universo estamos, teniendo, ah bueno, la red nacional, de educación e investigación, mexicana, se llama, Corporación Universitaria, para el Desarrollo de Internet, su acrónimo, es CUDI, entonces, CUDI, en realidad, se estima, que representa, el 85% de la matrícula, del sistema de educación, superior nacional, o sea, tenemos una masa crítica, relevante, 85% de los centros, e institutos de investigación, están incorporados, y 90% de los investigadores, SNI, se encuentran dentro de CUDI, esta es nuestra infraestructura, les voy a contar, tenemos una variedad, de carriers, que nos proporcionan, porque empezamos con una donación de Telmex, con esta infraestructura, no se ve, pero es la grisecita, era este triángulo, México, Guadalajara, Monterrey, y nos íbamos a Ciudad Juárez, porque hay muchos proyectos, con Estados Unidos, que requerían esta conexión, a nivel internacional, y conectarnos con Internet 2, principalmente, que es la red, la RENAME, estadounidense, pero también con Pacific Web, para salir a Asia, y por el sur, tenemos la conectividad, hacia Red Clara, nosotros somos, como México, la RENAME mexicana, es socia de Red Clara, que es el consorcio latinoamericano, de redes nacionales, de educación e investigación, y de ahí, salimos a GEANT, que es la red, regional, de Europa, entonces, ¿qué tenemos? tenemos, hemos ido evolucionando, primero teníamos esta conectividad, que nos daba Telmex, la conectividad, que está en amarillo, que nos daba Axtel, originalmente Avantel, cuando se fusionan, Axtel hoy, es el que nos da esta conectividad, pero, hace 20 años, eran 155 megabits por segundo, era muy buena conectividad, nos sigue dando Axtel, 155 megabits por segundo, después de 20 años, no lo ha incrementado, Telmex, sí incrementó, nomás que hemos tenido unos estires y aflojes con Telmex, nos incrementó a un gigabit para acceso a cada universidad que se conectara a través de Telmex, porque nosotros solo somos red dorsal, y nos incrementó a un gigabit también la dorsal, ¿no? ¿Qué hicimos? Estuvimos trabajando, aquí tuvimos que hacer una labor muy fuerte de política, de lobbying con el gobierno, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ellos en un proyecto que tenían originalmente diseñado nada más para dar conectividad a comunidades educativas, etcétera, etcétera, les introdujimos el tema de la Red Nacional de Educación e Investigación, y entonces nos dieron una conectividad que es la que se ve en azul oscuro, una conectividad de 10 gigabits en la delta México-Guadalajara-Monterrey, y en el resto, por ejemplo, en este caso son 5 gigabits que van de aquí a Tuxtla Gutiérrez, y puros enlaces en estrella de un gigabit a 40 ciudades, que son las principales capitales y algunas ciudades relevantes para nosotros, que son salidas a Estados Unidos a otras redes, o algunos puntos donde hay un laboratorio nacional, un centro de investigación relevante que necesitamos conectar. Si ven aquí los iconitos que se ven en morado son las potenciales o las reales zonas donde hay un centro de cómputo avanzado, puede ser una supercomputadora o puede ser algún otro instrumento avanzado de cómputo, o algunos laboratorios nacionales que tiene el país. Probablemente regrese a este tema, aquí por ejemplo la UAM en Iztapalapa tiene una conectividad de un proyecto que fue un proyecto de Conacyt, este proyecto se llama Delta Metropolitana, conectaron la supercomputadora de la UAM de Iztapalapa con la supercomputadora de la UNAM, con la supercomputadora del Simvestab. Se supone que el proyecto es para que se hiciera una grid computacional de cómputo de alto desempeño, hasta recientemente que han hecho pruebas, que son 10 años después de que se creó este proyecto, y entonces, ¿qué fue lo más difícil? La colaboración. Y es bien importante para ustedes que tengan ya mentalidad de colaboración, aunque a veces yo entiendo a algunos investigadores que quieren hacer producción individual para tener logros particulares, pero si queremos trabajar en solución de proyectos, necesitamos la colaboración, es un elemento muy importante. Entonces, aquí estamos viendo que está esa infraestructura y vamos a evolucionarla a esa infraestructura para que se puedan conectar más instituciones, de hecho se está pensando que la UAM Coajimalpa entre a esta Delta Metropolitana, al igual que otros centros relevantes de investigación, para que todo el que esté conectado ahí tenga acceso a los servicios de cómputo avanzado y de otros servicios avanzados que se tienen, no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional y que no le cueste tan caro a la universidad. ¿Por qué? Porque el sustituto de esto es adquirir con proveedores comerciales para que les renten anchos de banda muy grandes, pero hoy, les insisto, es todavía muy caro en México. Bueno, ya les expliqué, la conectividad está así, son dos proyectos, uno con la SCT, otro que hicimos con el Congreso, el Congreso nos dio 50 millones para poder conectar 34 sitios universitarios, principalmente las universidades públicas del país, de los estados y ahí era para dar una fibra óptica oscura más un ruteador para que pudieran conectarse a la dorsal de la red. Bueno, no sólo participan instituciones, como les mencionaba, donde haya investigación y educación, aquí en el caso de Conaculta, hay mucha investigación que requiere cómputo avanzado, entonces esa relación y de tener una red para, por ejemplo, modelaje de figuras que encontraron arqueológicas que no están completas para poder producir el prototipo completo de lo que sería esa figura que encontraron, entonces a ellos les interesa estar conectados. Y hay otros temas, pero simplemente los repositorios, toda la información que pueden poner a disposición del público es relevante tener esta colaboración. Y hay otros, como los centros de salud, que les voy a mencionar más adelante, un proyecto muy interesante que se está haciendo. Otro elemento importante y que no ha tenido mucho impacto a nivel nacional en el tema de cómo deben de crecer las redes totalmente IP, es el punto de intercambio de internet. Este punto, no sé si ustedes han oído hablar, no sé de qué área sean, pero me imagino que llevan como materia redes de telecomunicaciones o redes de computadoras, no sé qué lleven. El caso es que este elemento tuvo mucho auge hace como 10 años y en todos los países, pero no sé en México, y les voy a decir la razón por la cual no fue tan efectivo, se crearon centros de intercambio de tráfico de internet. Todavía no estaba muy evolucionado el tema de las redes totalmente IP, todavía prevalecía muy fuerte el tema de redes TDM basadas en conmutación de circuitos y como que México no veía la razón de utilizar puntos de intercambio de internet y además tenemos otras condiciones. Tenemos un monopolio muy fuerte y muy controlador que toma ciertas decisiones que debería de tomar el regulador, pero como es muy fuerte, se anticipa y está muy al día de lo que está pasando. Otra es que estamos muy cerca de los proveedores de contenidos, o sea, de Estados Unidos que nos provee los contenidos, entonces el costo de llegar al que origine el contenido no era tan caro como en otros países donde sí surgieron los IXPs masivamente y creo que son los elementos principales. Entonces, ¿qué pasa con los IXP hoy? que juegan un papel muy importante porque ya no es solo la conexión entre carriers que transportan internet, sino hay otros elementos, otros actores que aquí no se ven todos, pero Google, Akamai, Cloudflare, son actores que ya tienen que ver con contenidos, proveedores de contenidos o proveedores de otros servicios como Cloudflare, que hace una especie de seguridad en infraestructuras de red que acceden a servidores cloud. Entonces, en realidad ya no es el mundo solo de los ISPs, sino el mundo de los proveedores de contenidos donde inclusive ustedes pudieran jugar un papel importante porque estas redes ya no solo tienen a los consumidores, sino también están los proconsumidores, los productores y consumidores. Entonces, es muy importante que este tipo de redes, este tipo de infraestructuras, permitan que el tráfico local se quede localmente o que los accesos sean lo más cercanos posible para que bajen mucho las latencias, porque las redes 5G van a necesitar algoritmos mucho más rápidos para que se puedan tomar decisiones más rápidas. Ustedes ya vieron la presentación anterior donde el sistema autónomo tiene que tomar decisiones con base en redes, por ejemplo, de autos en este caso, pero puede ser de cualquier cosa. Entonces, necesitamos que las decisiones sean más rápidas y haya un procesamiento o algoritmos más rápidos. Por lo tanto, deben de ser redes de alta, muy alta velocidad, pero de muy baja latencia. ¿Qué hicimos? O sea, como Red Nacional de Educación e Investigación y como Red Privada no podíamos actuar mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí en la Ley Federal de Telecomunicaciones hay un apartado que dice que pueden haber redes sociales, redes de telecomunicaciones sociales. Entonces, solicitamos una concesión, ¿para qué? Para que nosotros también podamos interconectarnos a las redes de Telmex o de CFE o cualquier otro. Y ustedes, no sé qué tan enterados estén de lo que está pasando en el sector de telecomunicaciones, pero en el sector de telecomunicaciones está la red compartida, que es una red LTE, que va a desplegarse o se está desplegando en gran parte del país, va a atender el 92% de la población, pero solo ofrece servicios a concesionarios. Entonces, nosotros no podíamos acceder a esa red si no nos convertíamos en concesionarios. Simplemente somos sin fines de lucro, va a ser nuestra comunidad atendida, van a ser las instituciones académicas y de investigación, pero ya tenemos esa facilidad de interconectarnos o de solicitar ese tipo de servicios. Y, bueno, no sirve para muchas cosas. Como les mencionaba, también estamos conectados a la Unión, digo, a América Latina. Este proyecto fue financiado tres cuartas partes por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque le interesaba tener su conectividad, no lo hacen gratuitamente, tener su conectividad en Latinoamérica, porque hay instrumentos científicos muy relevantes para ellos, al menos fueron más visibles los de Sudamérica, tienen varios telescópios astronómicos y centros de investigación relativos a la observación del exterior y de la Tierra. En esa zona, entonces, les interesaba muchísimo que hubiera conectividad en este tipo de latitudes. Entonces, aquí sí es muy importante mencionarles, mencionó el doctor Sosa que iba a ser muy difícil implementar los sistemas autónomos en economías como la mexicana o latinoamericana, porque no tenemos una conectividad plena. Bueno, nosotros estamos buscando que esa conectividad, así como fue muy influenciada hacia Sudamérica por los europeos, nosotros busquemos alianzas, ya sea con Estados Unidos o con Europa mismo, para que nuestros importantes laboratorios nacionales o centros de investigación también estén muy bien conectados, pero al mismo tiempo tengamos muy bien conectada a la comunidad académica. Y ustedes juegan un papel muy importante. Bueno, aquí está una prueba de que se enfocaron más a la zona sur, aquí tienen los anchos de banda, de acá son mucho mayores, aquí estamos en conexión, AMLIGHT es una red estadounidense, hemos tenido vinculación con ellos y aunque no nos han financiado muchas cosas, sí se vinculan para poder obtener beneficios de colaborar con algunos investigadores o grupos de investigadores en varias zonas. En México realmente nuestra conexión es interna con Estados Unidos, no la compartíamos con RedClara, pero hoy las estamos compartiendo el tránsito con RedClara y en realidad solo tenemos un enlace grueso, pero tenemos un enlace con América Latina. No me voy a ir a esto, ¿cuánto tiempo tengo? Porque tengo muchas cosas. Me voy a ir para esta. Les voy a dar así como unos ejemplos. El tema del laboratorio de física de partículas, el más importante o el proyecto de los proyectos más importantes de los físicos de altas energías, se basa en… hay 8000 físicos de altas energías distribuidos en el mundo y estos físicos de altas energías tienen sus laboratorios en los países en los que están investigando. Pero este proyecto internacional se basa en niveles de comunicación entre estos centros de investigación y esto se hace a través de las redes nacionales de educación e investigación. Entonces, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Nucleares Nucleares de México que está ubicado en la UNAM, quería ser Tier 1, o sea, tener una conexión de mucho ancho de banda, esto implica como 10 gigabits ahorita, si no es que se ha incrementado a 50, entre ese centro y el CERN que está ubicado en Suiza, entre Francia y Suiza, está ubicado este colisionador de partículas, para poder… porque él tiene un grupo de gentes que hacen alguna actividad o proyectos específicos para alimentar lo que está haciendo el colisionador de partículas, entonces necesitan una comunicación de mucho ancho de banda con una disponibilidad alta y que no se perdieran paquetes, etcétera, etcétera. O sea, hay unas características que probablemente sí las pudieran obtener hoy con los ISPs, pero a muy alto costo. ¿Cómo se conecta el Instituto de Ciencias Nucleares con CERN? Se va por un enlace directo hasta la frontera, de la frontera se conecta con la red Internet 2 y de ahí sale hacia Europa. Puede haber otro camino, pudiera irse hacia el sur, no tenemos el ancho de banda suficiente hacia Red Clara, como para poder atender solamente este proyecto y se podría ir a GEAN porque la comunicación entre Brasil y Europa sí da el ancho de banda, ¿no? Pero, y así como este, trabajan a nivel mundial a través de las redes nacionales de educación e investigación que están interconectadas entre sí estos proyectos. otros ejemplos son el Observatorio Oceanográfico de Fibra Óptica Submarina en el Pacífico, otro, una red de sensores para identificar sismos en varias partes del mundo, principalmente está en Estados Unidos pero se ha extendido a el Caribe y a otras partes del mundo. Y lo que les mencionaba, el Atacama Large Millimeter Array Telescope, ese es uno de los centros importantes para los europeos para capturar información sobre el universo, entonces ellos tienen una conectividad muy fuerte para poder manipular inclusive ventanas de observación en esos telescopios aunque estén a kilómetros de distancia, ¿no? En Cudi hemos aterrizado según las necesidades de quienes participan más activamente en esta red comunidades de aplicaciones tenemos hoy 19, no todas están muy activas porque a veces surgen por algún proyecto específico y mueren cuando ese proyecto acaba, pero en general trabajan estas 19 comunidades de aplicaciones y los grupos técnicos que les mencionaba son grupos que están viendo los temas más importantes para que las redes funcionen como quieren los investigadores que funcionen. Tenemos un centro de operaciones de la red muy básico, ahora vamos a construir un centro mucho más amplio que va a tener no sólo funciones de ingeniería sino también de seguridad, también mencionaban el tema de seguridad para nosotros es muy relevante garantizar la seguridad a estos proyectos de investigación entonces tenemos que tener un grupo de seguridad no sólo para atención de problemas de seguridad en la red sino para hacer ingeniería en seguridad que nos permitan estar a la vanguardia. Tenemos un sistema de videoconferencia que este es el sistema que más se ha utilizado en las redes ya hoy en día ustedes pueden hablar no sé qué sistema de videoconferencia utilicen o si la UAM tiene algún sistema de videoconferencia pero por el simple hecho de ser miembros de CUDI tienen derecho a usarlo tenemos 300 sesiones simultáneas de alta definición así que los podrían utilizar ustedes como alumnos como investigadores y funciona hasta en su celular hoy ya antes era una ventaja que teníamos CUDI hoy ya no es una ventaja porque ya casi todos los sistemas a partir de que nosotros salimos con esa tecnología empezaron a salir todos los demás con la oferta el último que se ha incorporado a esta modalidad de comunicación por videoconferencia a través de tu celular pudiendo bajar no sé PPT o alguna cosa que quisieran compartir ha sido Cisco curiosamente Cisco estaba reacio a entrar y nos decía que ustedes tienen que invertir porque somos socios tecnológicos nosotros le dijimos no nosotros tenemos que estar en la punta de lo que se está haciendo en videoconferencia y nos fuimos con una empresa que era pequeña pero que era muy potente y era Cisco tenía hardware más que software en videoconferencia y esta empresa empezó a hacer todo por software entonces nos fuimos apostamos en ese sentido y en realidad ahora ya Cisco migró a estar en esta misma línea entonces ya todos los sistemas de videoconferencia que vean o la mayoría ya van a tener posibilidad de usarlos en el celular no una aplicación en el celular también estamos tratando de construir no solo a nivel nacional creo que puse primero esta porque surgió antes la idea a nivel regional de crear una comunidad de super cómputo en América Latina estamos buscando que se conecten todas las computadoras de Brasil de Argentina de Chile de Uruguay de Ecuador de Costa Rica Colombia y México para que podamos ofrecer servicios de cómputo de alto desempeño a investigadores a nivel regional que puedan utilizar estos recursos hoy en día el problema que tenemos es que no hay mucha gente que esté capacitada en cómputo en paralelo no sé si las carreras de aquí tengan esa materia pero es muy importante que formemos gente en esta línea porque se va a utilizar cada vez más este recurso la red mexicana de super cómputo se crea después esta red mexicana de super cómputo también tiene ese mismo fin de tratar de colaborar todos en Conacyt hay redes temáticas si ustedes se van a la página de Conacyt van a ver que hay redes temáticas en varios dominios de la ciencia entonces esas redes temáticas les dan un financiamiento semilla para colaboración y movilidad de la red pero tienen que participar grupos de investigación de distintas instituciones pueden ser también empresas pueden ser también alumnos ustedes mismos podrían participar en esos grupos y lo que se promueve es que tratemos de hacer algo similar a lo que han hecho Estados Unidos y Europa de tener un consorcio que una la capacidad de super cómputo en el país para que podamos el caso europeo por ejemplo PRAISE que es el caso europeo si permite que cualquier investigador de cualquier parte del mundo acceda a los recursos de super cómputo de Europa pero tiene que ser un proyecto de muy o sea muy relevante y utilizar muchos recursos de cómputo entonces son proyectos por lo general chonchos o sea puede ser algún análisis de cambio climático no sé o el genoma o alguna cuestión así el caso de EXID que es el el consorcio estadounidense ellos tienen la obligación de que el PI o el el ¿cómo se dice en español? el principal investigator o el el investigador principal sea este estadounidense de una institución académica estadounidense o de investigación entonces si no lo dirige alguien estadounidense no les dan acceso a esos recursos y además cobran a partir de un cierto este tantos gigaflops este ya les cobran un tanto por ciento por cada este extra uso que hagan de la máquina ¿no? este tenemos también varios proyectos en temas que tienen que hoy está muy de moda el tema de acceso abierto y que una de las iniciativas que hizo Conacyt el año antepasado en 2014 fue modificar la ley de ciencia y tecnología para que se introdujera un capítulo exprofeso para el repositorio nacional y para hacer repositorios institucionales esto tiene que ver con la producción científica financiada con recursos públicos ¿qué quiere decir? aquí en esta modificación a la ley se les pedía a los investigadores en este caso fue voluntario no lo pudieron hacer obligatorio fue voluntario que ellos puedan subir su artículo los artículos que comúnmente hacen peer review con revistas de impacto alto internacionalmente que las puedan subir al repositorio institucional para que todo mundo pueda tener acceso a ellas sabemos que la mecánica es que tienen embargos estas publicaciones les embargan durante un tiempo para que no puedan ser puestos a disposición del público sin un costo entonces tuvo muchos pros y contras esta iniciativa sin embargo ahí va navegando en Cudi se creó una comunidad que se llama Red Mexicana de Repositorios Institucionales esta es una comunidad de varias universidades que diseñaron un indexador para cosechar por ejemplo tesis de maestría y doctorado que son objetos relevantes en investigación pero que no se usan como parte en los artículos internacionales porque son productos para hacer un examen de licenciatura o maestría o posgrado pero que en algunos casos son relevantes para la investigación porque tocan temas que no tocan ciertos artículos entonces se decidió que esta información científica era importante cosecharla y tenerla en algún lugar primero se hizo esta iniciativa y luego viene la referencia que son nueve países latinoamericanos que se pusieron de acuerdo para trabajar juntos en poner sus repositorios a disposición del público y dar más visibilidad de lo que está haciendo Latinoamérica en temas de científicos ya no me voy a ir a remer porque este nada más es el equipo que son varias instituciones y lo que hicieron lo que diseñaron Redalic también es otro grupo mexicano de la Autónoma del Estado de México que también está haciendo este tipo de actividades y lo que les comenté de la referencia tenemos varios proyectos yo no sé si me debo de extender más pero son varios proyectos que hacemos con la Unión Europea donde estamos trabajando temas como puede ser plataformas de movilidad EduROM yo no sé ¿alguno de ustedes sabe qué es EduROM? no bueno ustedes como estudiantes deberían de saber qué es EduROM EduROM es si yo me quiero ir seis meses a Francia a la Universidad de Sorbona y yo tengo EduROM en mi universidad cuando yo llego a Francia ya no tengo que pedir claves ni nada sino que con EduROM es como un roaming de wifi ¿sí? ustedes pueden acceder entrar a EduROM allá quien los autentica o quien les da validación es la UAM o adijimalpa y sabe que tienen derechos porque ya hizo convenios de colaboración pueden este trabajar o sea pueden ya tener acceso pudiera ser a horas de super cómputo a laboratorios específicos o cosas así cuando se hace la colaboración entre universidades esto ha tenido mucho éxito a nivel mundial tanto que hay en aeropuertos o hay en hoteles o en otros lugares donde EduROM se ha extendido donde hay mucha comunidad académica que lo utiliza entonces hay varios países creo que tengo la gráfica todos esos países tienen EduROM así que si tienen interés de hacer un semestre en otro lado es una herramienta muy importante y están las federaciones de identidades no sé si alguien sepa que es una federación de identidades en realidad lo que estamos tratando de hablaban de la seguridad lo que estamos tratando de hacer es cada vez más identificar quién se conecta qué hace en las redes desde el punto de vista administrativo no para o sea no para entrar a contenidos ni para saber que si sus actividades son lícitas o ilícitas es simplemente poder ordenar también aquí hay cuestiones internacionales para poder federar identidades esto me permite poder poner al servicio de cualquier universidad si ustedes tienen servicios muy valiosos en la UAM que le quieren compartir a otras universidades pues se pueden compartir a través de federación de identidades también a través de convenios de colaboración que te permitan autentificar EduROM de hecho es un servicio federado y por eso se requiere una federación para poder entrar a EduROM y a este tipo de servicios hay toda una lógica de desarrollo de software detrás de todo esto para dejar bien implementados estos sistemas para los que proveen servicios y a los que generan la autentificación de la identidad estos son los países que están nosotros estábamos en gris pero ahorita ya estamos en creo que con Lord Verdecito porque ya estamos a punto de que nos aprueben también tenemos servicios de cloud federado que se podría utilizar a nivel internacional en eso nos podemos este proyecto Magic en el que trabajamos con la Unión Europea hizo que todas las redes nacionales de educación e investigación trabajemos en que tengamos este tipo de servicios al servicio de la comunidad otro proyecto es Fireware Fireware tiene que ver con IoT y cómputo en la nube pero desde el punto de vista de facilitar el conocimiento de este tipo de tecnologías es como si fuera logo esta tecnología y me encantaría si quieren si están interesados en que se den cursos nosotros damos cursos de Fireware es una tecnología abierta una plataforma abierta se basa el cloud en OpenStack y hay IoT Big Data Cloud para que ustedes puedan construir a partir de estos componentes puedan construir desarrollos o aplicaciones en sus móviles o desarrollos ya mucho más complejos en este pues para quien les pida hacer desarrollos pueden hacer los públicos o privados no tienen la obligación de compartir el recurso o el desarrollo de software que quieran desarrollar bueno estos son los que participan hay muchos temas por ejemplo para poder tomar el curso de Fireware tienes que tener estas características o sea tienen que ser ya gente muy avanzada en programación y conocer algunos productos de software que se requieren conocer pero también estamos como que haciendo el antecedente para poder capacitar a la gente que quiera entrar a Fireware antes este este proyecto bien importante con Japón y además de forma altruista Japón nos ofrece a través de videoconferencia pareciera muy tonto ay sí que voy a hacer a través de videoconferencia pero para los médicos una operación en tiempo real o una visualización en tiempo real para detectar cáncer en etapa temprana a través de un laparoscopio este es muy importante educar el ojo del médico entonces ¿qué estamos haciendo en este grupo? ellos requieren una red que tenga alta disponibilidad cero este pérdida de paquetes porque tienen que estar viendo con muy alta definición pero esa parte es la parte local y de los instrumentos médicos que se conectan a la red ya el transporte tiene que ver con redes tipo la red nacional de educación e investigación donde es como si fuera un enlace privado de aquí hasta Japón yo les se acuerdan que en el mapa principal yo salgo por California y de California me voy a la red de Asia entonces nosotros hacemos una conectividad punto a punto para reservar por así decirlo un canal muy ancho de banda para que no perdamos paquetes en operaciones de alta resolución y se pueden estar capacitando al mismo tiempo médicos en todas partes del mundo que estén conectadas porque podemos tener la capacidad de conectar a los que quieran conectarse hasta ahorita nosotros tenemos el límite de 300 en México pero si sumamos los sistemas de videoconferencia de todo mundo podríamos tener miles de gentes conectadas con la misma si se respetan las características como en la misma calidad de servicio entonces es muy importante aquí porque hemos podido capacitar a muchos médicos mexicanos en un tema que es crítico para México que es el cáncer en el sistema gastroenterológico es de los primeros que causan muerte y si se previene la detección temprana ya ni siquiera tienen que operar hacen adecuaciones pequeñas y el cáncer no se expande entonces es un elemento muy importante que estamos viendo que tiene mucho impacto en el sector salud fondos también bien importante a veces ustedes no saben que hay muchos fondos donde pueden participar inclusive como estudiantes o como investigadores para que ustedes puedan concursar en proyectos colaborativos a nivel nacional o internacional entonces nosotros hacemos ese servicio y lo tenemos a disposición de nuestros usuarios eso es todo pero me encantaría que si quisieran hacer preguntas las hagan probablemente no tengo todas las respuestas pero ustedes forman de esta parte de esta comunidad entonces úsenla en realidad muchas gracias muchas gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿alguien quiere hacer preguntas? a ver muchas gracias por la plática yo digo es el primer contacto que fuera de que estuve investigando un poco para poder difundir este tema de CUDI tengo así como mil dudas como estudiante no me queda claro tengo muchas preguntas pero la primera sería es como un sustituto a un proveedor de internet o sea en lugar de digamos que podría tener acceso a diferentes o sea por ejemplo nosotros que instalamos programas o algo así podríamos hacerlo o sea ese tipo de descargas esa es la primera se puede hacer a través de este tipo de redes y la segunda retomando el tema de movilidad y de entrenamiento así de redes neuronales o sea ese procesamiento si tuviéramos ya el proyecto para empezar a hacer una red neuronal para entrenar al carro el modelo que también tenemos nosotros podríamos hacerlo a través de conectándonos a través de QDI a una supercomputadora o tiene sus procedimientos si se oye verdad tiene sus procedimientos o sea como si tú puedes acceder a una supercomputadora de dos formas o vía remota o vía que vayas físicamente a la supercomputadora o que tu universidad se conecte directamente si es factible como estudiante tienes la posibilidad nada más que tienen que pasar varias cosas de usar QDI que tiene que pasar si la UAM Coajimal que aún no está conectada totalmente a la red seguramente tiene que pasar eso quienes lo pueden presionar más los estudiantes decir oigan nos están dejando fuera de esta conectividad claro que la UAM ya está pensando en conectar todos sus campus con muy alta velocidad o sea es un proyecto que trae y como vio nuestro proyecto de la delta metropolitana para crecer dijo yo me monto en ese proyecto para que sigamos en esa línea ¿qué tiene que pasar? una vez que estén conectados también su red interna tiene que estar muy fuerte su red de acceso tiene que ser una red yo no sé esta universidad es muy nueva no sé qué capacidades manejen de anchos de banda por alumno pero lo que pudiera suceder es por ejemplo una vez que tiene esa conectividad ¿para qué sirven los IXPs? los IXPs me permiten que la UAM llegue al IXP y ahí haga una transacción mucho más barata y eficiente de acceso a internet para que tengan más ancho de banda por alumno hay una teoría de la Universidad de Texas que creo que ya tiene como tres años que decía que cada alumno debería de tener al menos medio mega disponible por alumno porque ahora ustedes ya traen más de un dispositivo entonces yo creo que ahorita es un mega o más o mucho más pero por ejemplo lo peor que me puede pasar es lo que te quería decir es por ejemplo si tú ya estás en proyectos de investigación o proyectos de tu carrera donde requieras supercomputo entonces ya sea que te comuniques con nosotros y te apoyemos a conseguir a quienes todavía no están conectados o ya están conectados y ya está tu universidad conectada y lo puedas hacer a través del canal que se puede hacer ahorita estamos en un muy buen momento hay cambio de sexenio va a ser bien importante que este tipo de proyectos tengan política pública hacia que sigan financiándose es a lo que estamos apostando nosotros para que ustedes puedan ser como estudiantes de primer mundo que tengan acceso a todo lo que hoy un estudiante en cualquier parte del mundo bien conectado y sean competitivos como estudiantes también les estaban diciendo hace rato el doctor Sosa oye si no desarrollamos aquí yo soy partidaria de eso yo soy ingeniera en computación pero me desvíe al mundo de las comunicaciones yo soy maestra en telecomunicaciones estoy regresando a supercomputo pero para mí es básico que nosotros desarrollemos de cero y tenemos una magnífica oportunidad porque hoy las tecnologías nos permiten hacerlo y hay mucho desarrollo de software pero yo también me iría al desarrollo de hardware o sea no hay nada que nos limpida más que nuestra mente ahora si tenemos que presionar como estudiantes a que tengamos los recursos que necesitamos tener no los tienen aquí podemos hay un canal llegan conmigo y yo si yo no lo tengo vamos a ver con quiénes ustedes tienen muy cerca Abacus que es la supercomputadora más potente hoy en México la administra Sinvestab y ellos abren convocatorias periódicamente a que usen supercomputo claro que yo no sé hacen cómputo en paralelo aquí dan clases sería maravilloso que vean algunos cursos de algorítmica paralela por ejemplo esa es otra cosa que podríamos abrir a ver qué necesidades tienen ustedes pues vamos a buscarlas o sea yo yo no me limito si no lo tengo seguramente habrá alguien que lo tenga y vamos a buscar de qué manera lo podemos resolver entonces yo yo sí creo que aunque estemos limitados en nuestras universidades porque no no es sólo aquí pasa en las privadas en todas y además CUDI integra privadas y públicas no sólo públicas entonces es otra cuestión interesante porque luego te encuentras en privadas cosas buenas bueno pues tuviste en privadas antes también en la 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 entonces yo sí creo que vean mucho más hay muchos servicios que se ofrecen ahí hay servicios por ejemplo aunque ya hay mucho que internet comercial da internet comercial se nos ha igualado en algunas cosas pero hay cosas que van más allá que no te ofrece internet comercial o si te las ofrece te las ofrece muy caras ¿no? entonces todavía peleamos la batalla de sobrevivencia pero yo creo que nuestro enfoque está muy orientado a las necesidades específicas del mundo académico ¿alguna otra pregunta? ¿por ahí? nosotros tenemos también cuando ustedes hacen servicio social tengo varios estudiantes y la verdad de muy buen nivel de la autónoma metropolitana de Coajimalco entonces también pueden hacer servicio social ahí o en alguna institución que yo que ustedes crean que es interesante ¿qué otra cosa? al principio de la conferencia mencionó que son una asociación sin fines de lucro pero sin embargo si comercializan algunos servicios quisiera saber cuáles son esos servicios y por qué y otra si me permite es este nosotros como alumnos ¿qué tanto conocimiento necesitaríamos por ejemplo para trabajar en en Cudi? ¿de qué nivel son? ¿en qué grado están? ¿pero en qué grado están? ¿empezando? ¿a medio? ¿a la mitad? ah o sea son variados bueno Cudi es muy pequeñito pero podríamos meterlos en proyectos o sea nosotros continuamente estamos buscando desarrollo de proyectos por ejemplo ahorita tenemos un proyecto muy fuerte para tratar de meter lo que le llaman STEM en las líneas de STEM a mujeres a nivel preparatoria para que despeguen y no tengan ese miedo o esas predisposiciones a que las mujeres no debemos estar en estas carreras yo soy generación 81-85 tercera generación de computadora yo creía que éramos segunda él es compañero mío de la generación imagínense no veo tan joven como ella medio aflojado por terracería la verdad estamos promoviendo mucho eso ahorita particularmente en el politécnico en las CSIT del politécnico pero pensamos irnos a todas las universidades que tengan prepas para atacar ese tema sin embargo yo no soy tan así como clavada feminista sino que yo pienso que aquí cabemos todos el chiste es que sea respetuosamente y colaborativamente la palabra colaboración que no se les olvide es bien importante aunque yo quiera crecer a veces colaborando crezco más rápido hay algunos investigadores que son muy celosos de su investigación y no quieren colaborar algunos médicos me decían y yo porque voy a demostrar lo que hago si yo lo hago y me beneficio de ello pues para que más gente pueda hacerlo pero ahí tenemos que cambiar esa mentalidad no necesariamente todos caben en esta parte de colaboración pero yo creo que sí es muy importante que ustedes aprendan a colaborar ¿qué servicios tenemos? tenemos servicios el de videoconferencia es básico o sea es el que más se usa tenemos servicios de una plataforma que se llama que está hecha en Sakai que es una cosa que integra algo así como Moodle con blogs con calendario con es como un integrador de varias aplicaciones que te sirven para hacer inclusive cursos porque puedes hacer videoconferencia inclusive tener videoconferencia reservar tu sala a nivel internacional estás en Colombia y resulta que chinos no tengo una sala de videoconferencia reservas hay un sistema que se llama no me acuerdo SICA o SIVAC o algo así le escribes como miembro de CUDE te tienes que meter a la federación ya que entraste tú puedes usar todos esos servicios y ya sea pertenecer a cualquiera de esas comunidades o grupos de investigación o crear tu propia comunidad para hacer actividades esos servicios te ofrece ¿qué otros servicios que se cobran? por ejemplo muchas de las certificaciones en seguridad a fuerza la tienen que dar no sé alguna empresa entonces nos reducen el costo del curso pero tenemos que cobrar algo para recuperación o para el pago de lo que de la licencia por dar ese curso y que te certifiquen por eso cobramos cobramos cuando hay que recuperar el costo de algo por ejemplo Remeri cobra sus cómo hacer un repositorio institucional pero nada más lo que cobra es el costo de recuperación del ponente que va a dar la plática entonces en realidad este son formas de ir conociendo otras cosas que te pueden complementar tu carrera para que yo por ejemplo como ingeniera en computación y telecomunicaciones pues siempre veía temas de redes construcción de redes construcción del espectro radioeléctrico todas esas cosas pero nunca vi otro dominio de la ciencia entonces si me iban a contratar en salud o en algún lado pues no iba a ser una persona eficiente hoy veo todos los tipos de redes o sea yo trabajo mucho con médicos y ya estoy más sensible a lo que necesita un médico porque tenemos un defecto como tecnólogos como somos constructores de cosas creemos que la solución que nosotros traemos es la óptima tenemos que escuchar al científico especialista en el área para que entonces esa colaboración entre el especialista y el especialista en ingeniería de redes o de tecnologías de la información se conjugue y puedas hacer un producto mucho más eficiente nunca crean que ustedes solos van a poder hacer la solución en realidad se necesitan esas dos cabezas y cada vez estos trabajos son multidisciplinarios ustedes cada vez más van a ver que su trabajo va a ser multidisciplinario entonces es muy importante que desde etapas tempranas ustedes convivan con la multidisciplinariedad ¿alguna otra pregunta por ahí en el público? bueno pues no hay nada más que decir agradecemos a Salma su plática con un aplauso y hacemos entrega del respectivo diploma y presidente muchísimas gracias gracias con esto vamos por la serie de conferencias no sé que hay ayeres actividades la comida el viernes el viernes estén atentos nada más para decirles los que no se han registrado al rally y al hackathon que pues todavía están abiertas las inscripciones para el hackathon están abiertas hay un formulario en google y está puesto en la página de tecnologías en ccd en hermes bueno en la página de la licenciatura pero busquen la página oficial ahí está puesto el vínculo para el formulario de google y pues son tres participantes tenemos varias temáticas temática de prevención de violencia y Gracias. Gracias.